Todavía hay esperanza, todavía creemos en los matrimonios, ¿verdad? Los principios y los valores Oye, ¿vas de cómo la vende Linda? ¿Verdad que Linda? Nosotros tenemos una historia de amor lindísima que contar Yo la conocí a ella en una silla de ruedas Venía de una depresión severa Intentó quitarse la vida muchísimas veces Dios tuvo tanta misericordia de ella que la dejó con vida Pero un día estaba luchando contra el propósito divino y ¿sabe qué hizo? Fue a la azotea del tercer piso donde vivía y de ahí se lanzó como la mujer maravilla Para ella había un superman, ¿verdad? Porque estaba fácil ¿Sabes qué? Esta es mi versión Después no me digan en la casa de qué por qué dijiste esa versión Entonces La llevaron un día a la iglesia Estaba en un segundo piso y me dijeron a mí, vete a ayudar a una muchacha que viene ahí a una silla de ruedas Y yo le digo, ay bendito Dios ¿Y sabe qué pasó? Que yo la ayudé a subir a ella Y unos cuantos domingos también me tocó subirla Y yo decía, señor, tú vas a hacer algo con ella, ¿verdad? Por ella y por nosotros Que no estaba fácil la cosa Tan linda El señor la dejó con vida Pero estaba en silla de ruedas La obra estaba incompleta Y un día el pastor se llenó de Dios Y dijo, ya estoy cansado de verte en esa silla de ruedas Vete al médico y declaro en el nombre de Jesús Que cuando vuelvas de tus estudios Vas a venir caminando Así mismo fue Fue al médico Y él le dijo, yo me puedo parar Porque me dieron una palabra profética Volvió a la iglesia caminando Y muy linda, por cierto Como siempre fui un hombre de Dios Escuché tantas voces negativas que me decían ¿Te vas a enamorar de esa muchacha? ¿Tú sabes que esa muchacha te puede lanzar en cualquier momento? Cuidado que se te tira Se te tira la muchacha Pues le cuento que la mujer maravilla Ella dijo que no estaba el novio Y me dijo, yo estoy en Dios Me dijo Yo estoy en el Señor Hasta que un día en el cine me le sentí al lado Y le dije, muchacha, pero Tú estás bonito Y de ahí nos enamoramos Después las voces negativas Mira, hasta una hermana mía Se soñó Y que yo le dejó plantada a ella en el altar Y le dijo Mi hija, te tengo que hacer un sueño Yo me soñé Que el hermano mío Te dejó plantada en el altar Y yo, Dios mío Sí, así son las voces negativas, hermano Después de una señora muy cercana A nosotros también se soñó otra cosa Y todas esas voces negativas Estaban tratando de 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 bloquear el propósito divino Porque yo no lo había conocido ya Por coincidencia Y yo no estaba buscando ninguna mujer en la carne En una mujer Que tuviese también Igual que yo el Espíritu Santo de Dios Hay mucha gente que me dice Que por tu esposa es muy bonita Me dicen Pero me lo dicen como una manera Como que yo la busqué bonita Y le dije Tú conoces Su gloria Pero no conoces Su historia Y cuando yo la conocí Al igual que yo No tenía esperanza de vivir ¿Sabe por qué la acepté? ¿Por qué me enamoré de ella? Porque lo mismo que Dios hizo conmigo Lo podía hacer con ella Hoy tenemos Cuatro hermosos hijos Dos hembras y dos varones Somos felices Se puede contar con la mano derecha Cuántas veces hemos discutido en la casa Nuestros hijos nunca nos han visto discutir Nos hemos amado Porque nos pusimos de acuerdo Ella me ama Ella me respeta Yo la amo Y yo la respeto Nuestro amor cada día sigue creciendo Nuestros hijos ven ejemplo en la casa Yo quiero implantar esta oración con ella aquí Sobre los matrimonios El enemigo ha querido destruir los matrimonios Porque sabe lo poderoso que son Si dos se ponen de acuerdo Yo oro en Puerto Rico en este momento Y comienzo a establecer tu mano poderosa Señor sobre cada vida Sobre cada matrimonio Sobre cada aquellos que están pasando momentos difíciles Yo envío tu ángel ahora para que los cuide Y quebrantamos el divorcio en el nombre de Jesús Lo enviamos al infierno por el poder de la palabra Que todos aquellos que estén pasando momentos de dificultad Que estén a punto de quebrarse Ahora en el nombre de Jesús Yo establezco esta palabra Con autoridad y con legalidad Con lo que ha sucedido en mi casa Con eso lo sello Con la unión tuya Y declaro hijos hermosos Declaro que se sigue multiplicando Que la mujer sigue dando a luz Que los hombres siguen amando Y respetando a sus esposas Declaro en el nombre de Jesús Sobre esta isla Que lo mejor está por venir Te damos gracias Jesús Amén